Muy buenos días para todos, autoridades presentes, intendentes de otras localidades que nos visitan, público en general. Muchas gracias por hacerse presente en este evento tan importante para todos los ramirenses y por supuesto al señor Gobernador de participar también en esta inauguración del primer jardín maternal de la ciudad de Ramírez, municipal, donde se ha trabajado en esto hace muchísimos años con el aporte de mucha gente, de toda la comunidad y creo que eso es una de las cosas que más valoramos. Hoy es uno de esos días que hace que valga la pena involucrarse, luchar por lo que uno cree, revalorizar los sueños colectivos y sumar los esfuerzos de todos para un fin común. Nuestra ciudad hace muchos años que anhela tener su propio jardín, complementando la oferta que otros espacios públicos y privados también dedican al cuidado y a la educación de nuestros gurises. Y hoy la municipalidad, el gobierno de Entre Ríos y toda la comunidad lo hacemos realidad. Es una inversión importante que con recursos propios apunta directamente al desarrollo integral de las primeras infancias y el respeto a los derechos de los niños y niñas. Y al mismo tiempo se constituye como un espacio capaz de propiciar la inclusión en el mercado laboral de quienes tienen a su cargo el cuidado personal de los más pequeños, generalmente las mujeres, que en la gran mayoría de los casos asumimos ese rol. En estos tiempos tan difíciles reafirmamos el valor de la igualdad real de oportunidades para todos y creemos que esta es una de estas acciones. Disculpen. Nada de esto podríamos haberlo hecho solos, por eso queremos agradecer en primer lugar al equipo de gobierno, a los trabajadores municipales, a los concejales de todos los bloques del periodo 2019-2023 y también a los actuales que aprobaron por unanimidad el proyecto de ordenanza de creación del jardín. Agradecer y destacar el rol social de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata que nos ha cedido este hermoso espacio que ahora vamos a conocer para que el jardín pueda empezar a funcionar. A docentes de nivel inicial y ex-docentes que desinteresadamente han colaborado en la elaboración del proyecto. A toda la comunidad de Ramírez que se ha involucrado, desde pensar posibles nombres hasta la donación de material didáctico, muebles necesarios para el funcionamiento, confección con sus propias manos de muchos de los elementos que van a ver, etcétera, etcétera. También al gobierno de la provincia de Entre Ríos que a través de COMNAF nos ha dado una mano en la elaboración del proyecto, también con aporte económico y material didáctico para empezar a funcionar. A las familias que confían en esta organización, lo más preciado que tienen que son sus hijos. Estos bichitos de luz, sin lugar a dudas, iluminarán este lugar y el futuro de este hermoso proyecto. Muchas gracias. La palabra de la señora Presidenta Municipal de Ramírez.